La Asociación de Exlegisladores Priistas de Jalisco ya tiene nuevos miembros. Esta nueva mesa directiva será presidida por Antonio Álvarez Esparza, que también es secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Álvarez Esparza sentenció que el próximo paso de los trabajadores en defensa de la reforma laboral es un paro generalizado. ¡Gracias!